Fantasmas en la gasolinera. Encuentro paranormal en una estación abandonada. En una noche oscura, en un viaje de regreso a casa, un joven se adentra en el abismo de lo paranormal, perdido en la nada. Sin gasolina y sin señal, su destino lo llevará a una estación de gasolina totalmente abandonada, donde la realidad y el misterio se fundirán en un escalofriante encuentro. Un lugar olvidado, sombras inquietantes y voces de niños perdidos en el tiempo. Prepárense para una experiencia sobrenatural que desafiará sus creencias. Esta es la historia de un viaje hacia lo desconocido, donde lo inexplicable aguarda en la oscuridad. ¿Estás listo para entrarte en este enigma? Prepárense para temblar. El misterio en la carretera comienza ahora. Mi experiencia paranormal ocurrió durante un oscuro y misterioso viaje de regreso a mi ciudad natal en México desde Estados Unidos. Me encontraba en mi total juventud, recién habiendo obtenido mi beca para la universidad en el vecino país. Mis visitas a mi familia y amigos en México eran una traición que no quería perderme nunca, así que viajaba constantemente en mi coche, cada mes. La primera vez que viví este inexplicable evento paranormal fue precisamente en mi primer viaje de regreso a casa. Las carreteras eran totalmente desoladas para mí y como no había un GPS, en aquel entonces me encontraba perdido en un laberinto de caminos y puentes que parecían llevarme a lugares cada vez más distantes de mi destino final. La noche empezaba a caer y mi nerviosismo aumentaba al darme cuenta que me alejaba cada vez más de la frontera. Para empeorar las cosas aún más, mi coche estaba casi sin gasolina y en medio de la oscuridad no se veía ninguna señal de una gasolinera cercana. Finalmente, divisé a lo lejos unas luces, como un oasis en medio de la nada, con la esperanza de encontrar combustible. No lo pensé dos veces y me dirigí hacia ella. Sin embargo, mi coche se detuvo lentamente, quedándose sin gasolina justo antes de llegar a aquella supuesta gasolinera. Sin opciones, decidí caminar hasta allí, esperar encontrar ayuda. La gasolina era parecida abandonada y estaba totalmente oscura, lo que me llenó de inquietud. Y me senté en la banqueta frente a la tienda, tratando de llamar a mi casa, comunicarme con mis padres. Pero la falta de señal me dejó totalmente incomunicado. Fue en ese momento cuando comencé a escuchar voces de niños provenientes del interior de la tienda. La oscuridad hacía que fuera difícil distinguir lo que había adentro. Pero la presencia de niños en medio de la nada me inquietó aún más. Me aventuré a entrar. Fui valiente, preguntando si había alguien allí. Pero nadie me respondió. La sensación en ese lugar era bastante abrumadora. Y tomé la decisión de salir inmediatamente. Justo cuando me alejaba, escuché algo fuerte que golpeó dentro de la tienda, como si algo se hubiese caído. Me giré. Y de repente vi dos pequeñas siluetas moviéndose detrás de una ventana. Pero pronto desaparecieron, como si se hubieran esfumado en la oscuridad. El miedo se apoderó inmediatamente de mí. Y sin pensarlo, corrí de vuelta a mi coche. Al llegar, estaba empapado de sudor y lleno de adrenalina. No podía entender lo que había presenciado ni quiénes eran estos niños. El tiempo pareció detenerse mientras me sentaba en mi coche, tratando de asimilar lo que había visto y lo que estaba sucediendo. Finalmente, una camioneta se acercó a mí, ocupada por dos amables adultos mayores que me ofrecieron su ayuda. Me dieron un pequeño recipiente con gasolina y me indicaron la ubicación de la próxima gasolinera. Al llegar a la estación indicada por los adultos mayores, finalmente tenía señal en mi móvil y llamé a mis padres para contarles lo que me había ocurrido, contarles lo que había vivido. Después de colgar, noté que un hombre con una mirada inquietante detrás de mí se acercó y compartió su propia experiencia con la estación abandonada, donde él afirmó que voces de niños se burlaban de él mientras dormía en su camión hace ya algún tiempo. Lo más perturbador fue su historia, pues este hombre me contó en detalle que dos niños murieron allí justo cuando un camión se estrelló contra la estación ya hace mucho tiempo, muchos años atrás. Él me advirtió que nunca volviera a ese lugar y que creía que las almas de estos niños seguían atrapados en esta gasolinera. A pesar de mis dudas, inquietudes, miedos, temores, decidí no volver a pasar por ese camino. Nunca supe si la estación fue restaurada o si permanece abandonada aún, pero una cosa es segura, no me atrevería a regresar allí jamás. Las inexplicables experiencias que viví esa noche dejaron en mí una huella imborrable y en mi memoria. Que hicieron creer que hay cosas en este mundo que van más allá de la explicación racional. Reflexión final. Esta historia de lo paranormal nos enseña sobre la fragilidad de nuestra percepción de la realidad y cómo el miedo puede influir en nuestras interpretaciones. La estación de gasolina abandonada simboliza la tendencia humana a llenar los vacíos con explicaciones irracionales. La lección final es mantener una mente totalmente abierta e irracional en situaciones bastante desconcertantes. Reconocer nuestras limitaciones y abordar lo desconocido con curiosidad y humildad. Gracias por ver el video.